Esta de parranda el jefe lo tenemos que cuidar Recuerdo la vez pasada cuando se puso a tomar Se llevó una jovencita al salir de aquel lugar Las puertas ya se cerraron, va pa' largo el reventor Conozco muy bien sus mañas, esta vez ya se picó ¿Y a qué dice esa lucita? Es señal que amaneció Va a variar y tiene visita, es su amigo el coronel Y está bien acompañado por la reina que usa él Vale más sacar la nuestra porque nos va a amanecer Que se traigan las muchachas más bonitas Pero ya la mejor es pa' mi amigo que me vino a visitar Y si acaso no le gusta, traiganle una sin usar Las puertas ya se cerraron, va pa' largo el reventor Que le traigan lo que pida a mi amigo el coronel Cuando el jefe está de buenas, no se miden con placer Se emociona con corridos y con este mucho más Cada vez que se termina, no se cansa de escuchar Lo repite y lo repite, más no sé por qué será Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video